Soy Luis Estrada, bienvenidos a las noticias. Hoy en esta edición, un padre hispano del área metropolitana de Atlanta le rompe varios dientes a un sujeto que encontró en la habitación de su hija de 14 años de edad. El buro de investigaciones de Georgia expande sus pesquisas en la muerte del afroamericano Rashard Brooks. Además, el presidente Trump le visita en Atlanta por novena vez. El gobierno cambia el método de recopilación de datos del COVID-19 provocando fuertes críticas. Eso y mucho más desde Washington. Otra tarde, donde reina el calor en nuestra región y se suma la lluvia, vamos a estar hablando precisamente de estas condiciones en tan solo minutos en el pronóstico del tiempo. Esto y más a continuación, hoy en las noticias. Comenzamos con nuevos detalles del caso de un padre hispano que fue arrestado por las autoridades de Coheta después de propinarle una golpiza a un hombre al que encontró en la recámara de su hija de 14 años. Hoy sabemos que Ismael Casillas, quien ya está libre, está consultando con un abogado para defender sus acciones. Casillas dice además que aunque sí golpeó al individuo, no le rompió los dientes, sino que el sujeto cayó al suelo al tratar de escapar por la ventana de la habitación y se lastimó la cara. El caso de Casillas ha desatado numerosos comentarios de la comunidad a su favor pidiendo que se le retiren los cargos de agresión agravada a él y a su hijo por obstrucción de un agente de la ley cuando trató de preguntarle a los uniformados, según dijo el hijo a Telemundo Atlanta, que por qué se llevaban a su padre. Estos son los comentarios, el padre debe de recibir las llaves de la ciudad, escribió un hombre. Por su parte, Jacqueline Anguiano dijo, muchos hablan de que las niñas abren las ventanas, o sea, es una niña de 14 años, son fáciles de engañar o embaucar. Exactamente por eso hay un límite de edad, una niña de 14 años no es madura psicológicamente para tomar decisiones. Estos son algunos comentarios en las redes sociales. Y cito, qué triste para el papá, y espero que este hombre de 20 años pase también un buen rato en la cárcel. Valdemar Torres escribió, cito textualmente, suerte tuvo. Si hubiera sido yo el padre, no en el hospital estaría, sino en una funeraria. Elicet Sánchez dijo, lo arrestan al pobre hombre. Qué bárbaros, si está en todo su derecho. Margarita Sánchez, por su parte, escribió, yo hubiera hecho lo mismo. Lo mato al desgraciado, cito textualmente. E hizo bien el señor. Estaba en su casa, tenía el derecho. Él debería de estar preso. Y comentarios como los anteriores inundan las redes sociales. Así que háganos saber usted lo que piensa. Estamos publicando las principales historias en las redes sociales de Telemundo Atlanta. Y hoy se llevó a cabo el funeral de Sicoria Turner, la pequeña de 8 años, que fue asesinada el 4 de julio cerca del restaurante Wendy's, donde murió Rashard Brooks. La ceremonia fúnebre comenzó poco antes de mediodía en una iglesia de Atlanta. Debido a la pandemia, se mantuvo privada y solo pudieron asistir personas invitadas por la familia. La madre de Sicoria dio un emotivo discurso en el que dijo que ni el tiempo ni la razón le quitan el dolor de no tenerla más junto a ella. Por otra parte, Julian Conley, de 19 años, se entregó hoy a la policía de Atlanta luego de que giraron una orden para su arresto por agresión agravada y asesinato. Conley había hablado ayer con nuestro socio editorial Canal 2, admitiendo que estaba en el lugar donde mataron a Sicoria y que llevaba un arma, pero niega que él haya disparado y dice que fue otro hombre el que lo hizo. Mientras, el Bureau de Investigaciones de Georgia expandió su investigación al fiscal de distrito del condado de Fulton, Paul Howard, por cómo preparó su caso contra Garrett Rolfe, el agente de la policía de Atlanta que mató a Rashard Brooks. El GBI dice que el fiscal no le consultó como suele hacer en casos de tiroteos policiales que terminan con la muerte de algún sospechoso. Y quiere que Howard explique cómo fue que el fiscal envió citatorios o multas o más bien citatorios sin la autorización de un jurado investigador. Howard ya estaba en la mira del GBI por el presunto desvío de 200 mil dólares del erario a su cuenta bancaria personal. Y la ciudad de Lawrenceville dice que ha tratado de ser comprensiva y solidaria con las expresiones públicas y manifestaciones ocurridas en semanas previas. Sin embargo, aclara que a partir de hoy todo individuo o grupo que desee llevar a cabo una de estas protestas de estos eventos debe de pedir permiso primero. La policía de la ciudad podría destinar así recursos en seguridad. Las solicitudes de permiso pueden encontrarlas en la página de LawrencevilleGeorgia.org o llamando al 678-407-6653. Luego de semanas de debate, la Junta de Comisionados del Condado de Newton votó porque un monumento en memoria de la guerra civil se ha removido de la plaza central de la ciudad de Covington. En los últimos días hubo algunas manifestaciones a favor y en contra de la remoción de la estatua. Una de las tantas en el país que causa molestia por recordar la era de la esclavitud. Aún no se sabe qué se va a hacer con el monumento. Probablemente se ha guardado. El presidente de la Junta sugirió que en su lugar coloquen una fuente. El hospital Pittman Atlanta en Bucket tiene una nueva torre y llegó a un acuerdo con el gobierno estatal para que se instalen ahí 100 camas para enfermos graves del COVID-19. Con este acuerdo, el gobierno dejará las instalaciones médicas en el World Trade Center solo para aquellos pacientes para los que ya no haya cupo en ningún hospital. Mientras, en el frente de batalla, científicos médicos que participan en las pruebas de una posible vacuna reportan resultados alentadores de las primeras pruebas. La vacuna es elaborada por la empresa de biotecnología moderna y si todo avanza sin problemas podría estar lista para fines de este año. La Universidad de Emory está participando en estas pruebas. Más adelante tendremos una entrevista con el doctor y epidemiólogo Felipe Lovelo. Y se acerca el inicio del año escolar y hay un gran debate. ¿Qué tan seguro es para los estudiantes regresar a las escuelas? Sobre todo ahora que las infecciones por COVID-19 incrementan en la Florida ya que se convirtió en el nuevo epicentro de la pandemia. Pero las autoridades de salud aseguran que los niños son menos vulnerables al virus. Yuna Isa García nos presenta el punto de vista de varios expertos. La gran pregunta que los padres tienen ahora es cómo los estudiantes pueden regresar a la escuela de manera segura en tiempos del COVID-19. La evidencia científica sugiere que los niños y adolescentes son menos propensos a infectarse o propagar el coronavirus. Los niños tienen una capacidad mucho menor que los adultos de coger la infección y también de transmitirla. El doctor Jaime Carrizosa, infectólogo y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Central de la Florida, asegura que la mayoría de los niños no tienden a desarrollar síntomas graves por la infección del COVID-19. Y en todos los estudios a través del mundo se ha indicado que la posibilidad de complicaciones en los niños es menor del 1%. Datos de los centros de control y prevención de enfermedades muestran que los niños representan el 2% del total de infecciones por coronavirus. Y mientras muchos padres temen por la salud de sus hijos, con la reapertura de las escuelas, la Academia Americana de Pediatras señala que los niños aprenden mejor en los recintos educativos y que las clases presenciales tienen más beneficios que la educación en línea. Me gustaría saber de su parte, ¿cuáles son esos beneficios? Es supremamente importante en el desarrollo mental de los niños, que va a influir durante toda su vida, la socialización. Los expertos coinciden en que las escuelas deben implementar los protocolos de seguridad para prevenir la propagación del virus. Algunas de estas medidas son mantener los escritorios a seis pies de distancia, lavado de manos, uso de mascarillas, limpieza y desinfección. Además, permitir que los estudiantes almuercen en sus escritorios o en pequeños grupos al aire libre para evitar los comedores concurridos. Yuna Isi García, Telemundo. Gracias, Yuna Isi. Está usted pensando ir a un lugar que pudiera estar concurrido. Antes de hacerlo, puede consultar una herramienta en Internet que le dice cuánto es el riesgo de encontrar a una persona enferma de COVID-19 en ese lugar. Este mapa virtual fue creado por investigadores de Georgia Tech. Usan los datos oficiales sobre contagios para determinar las probabilidades de encontrarse con un portador del virus. La herramienta ya la encuentra en el portal de Georgia Tech. Y durante los meses de verano sube la población de mosquitos y en ellos también surgen enfermedades como la malaria, el zika, dengue y otras. Los médicos, sin embargo, aclaran que no existe evidencia que estos insectos transmitan también el coronavirus. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria, por lo que su principal forma de transmisión es a través de las gotas de saliva o mucosidad. Y atención a todas las personas que tienen una demanda pendiente por arrendamiento en el condado de Cobb. Debido a que la emergencia ha sido extendida en las Cortes, todas las audiencias de demandas por desalojo y otros problemas entre arrendadores y arrendatarios han quedado suspendidas hasta finales de julio. En Cobb hay cerca de mil casos pendientes por este tema. El gobierno de Donald Trump le ordenó a los hospitales que paren de enviar los datos sobre casos y muertos por COVID-19 a los centros para el control y prevención de enfermedades. De los hospitales directamente a una base de datos en Washington, D.C. Así es como la Casa Blanca quiere que se maneje los datos sobre los casos y las muertes por el COVID-19 a partir de este miércoles. Y eso disparó las alarmas de muchos expertos. El CDC, ellos saben qué es la información que estamos buscando. Pero un grupo que en realidad apenas está empezando una trayectoria nueva, me da mucho miedo en lo personal y me da mucho miedo en la forma profesional. Con la orden del presidente, ya no será el CDC el que recibe y analice los datos sobre las infecciones, hospitalizaciones y otras cifras relacionadas a la pandemia. El mandatario dijo este miércoles que nada ha cambiado porque todos están en el mismo equipo. Pero su Departamento de Salud y Servicios Humanos justificó el cambio indicando que el sistema del CDC es inadecuado y que el nuevo método es lo que necesita nuestra nación para vencer el coronavirus. El director del CDC no ha dado comentario al respecto, pero sí dio una advertencia. Lo peor aún está por venir. Estoy preocupado, dijo, porque en el otoño, el invierno e inclusive hasta el 2021, Estados Unidos va a vivir el tiempo más difícil que haya experimentado en salud pública. Con esa advertencia sobre la mesa, algunos políticos están acusando al gobierno de Trump de falta de transparencia en un momento que es de vida o muerte. El martes, cuatro ex directores del CDC le dijeron al Washington Post que nunca jamás un presidente ha politizado la información científica que da la agencia como lo ha hecho Trump. El plan del gobierno incluye la posibilidad de que los estados activen la Guardia Nacional para ayudar a recopilar los datos de los hospitales. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Gracias, Randy. Regresamos enseguida con más información. Para ver Noticiero Telemundo Atlanta en vivo, ve a telemundoatlanta.com barra live stream y entérate primero a las 5.30, 6 y 11 de la noche. Vamos a comprar en línea. Vamos a la tienda. En Rooms to Go puedes probar antes de comprar o comprar en línea sin salir de casa. Puedes irte por una sala, por un comedor, ve por un dormitorio. Obtén los muebles que deseas y recibelos pronto a tu puerta gratis. Y siempre a los precios bajos al estilo de Rooms to Go. Go estilos, go ahorros, go hoy. Rooms to Go. ¡Vamos! Es un nuevo día. Es hora de soñar despiertos. De reír y gozar como sabemos. Y ahorrar en Toyotas nuevos, usados y certificados. Porque el gigante tiene las ofertas más grandes del verano en Toyotas de todos los colores y sabores. Vamos todos juntos y adelante con el gigante. Llévate grandes ofertas en vehículos Toyota nuevos, vehículos Toyota usados, certificados y nuestros departamentos de partes y servicio. Contacta tu concesionario local hoy. Estudiar inglés en el Interactive College of Technology es abrir las puertas a tu futuro. Soy estudiante de ICT y estoy muy satisfecha con los resultados de mi inglés. Ahora puedo comunicarme con la gente. Encontré ICT, me lo recomendaron. Y ha sido maravilloso porque tiene flexibilidad de horarios, que eso a mí me favorece muchísimo. Aparte, tiene flexibilidad de pagos. Llama para hacer una cita. La consulta es gratis. Ven, aprenda inglés y muda tu vida. Nuestra comunidad hispana es una de las más vulnerables al impacto del coronavirus. Atención amigos de Georgia, vamos a colaborar y vamos a tomar las siguientes acciones. Preventivas para evitar la propagación del virus. Evita zonas congestionadas de personas. Lávate las manos a menudo con agua y jabón durante menos de 20 segundos. Mantén tu distancia social. De seis pies con otras personas para proteger su salud. Quédate en casa cuando estés enfermo. Y mantente alejado de personas enfermas. Limpia y desinfecta los objetos y superficie que se tocan con frecuencia. Y usa mascarillas en público. Toma precauciones adicionales con los ancianos y los más vulnerables. Obtenga una prueba gratuita a través de los centros de salud y clínicas comunitarias que están disponibles. Necesitamos tu ayuda para proteger nuestra comunidad y Georgia. Estén seguros. El presidente Trump estuvo hoy en Georgia visitando la central de transporte de la empresa UPS en el aeropuerto internacional Hartfield-Jackson. Trump elogió este lugar para o eligió este lugar para anunciar su plan de hacer cambios en el proceso de verificación de impacto ambiental. Y reducir así el tiempo que requieren los permisos para grandes proyectos de infraestructura. El proyecto toma actualmente siete años. Los cambios permitirían obtener los permisos en solo dos años. Trump citó la expansión de la Interestatal 75 como uno de los proyectos que se verían beneficiados en Georgia. En el contexto de la visita del presidente Donald Trump a Atlanta, tenemos a un representante de Latinos por Trump y también un estratega del Partido Republicano. Es el señor Adolfo Franco. Buenas tardes, señor Franco. Bienvenido. Muy buenas tardes. Sabemos que el presidente ha estado en gira en las últimas horas aquí en Atlanta tratando de promover la infraestructura a nivel regional o por lo menos en este estado. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué Atlanta? ¿Por qué viene a promoverla aquí? Bueno, yo creo que viene a Atlanta porque creo que es importantísimo señalar que el sur de nuestro país, donde hay comunidades grandes latinas, entre ellos Georgia y la Florida, etc., son importantísimos para el presidente. El presidente está empeñado en hacer dos cosas. Crear fuentes de trabajo, lo que ha logrado en los últimos tres años y medio, casi cuatro años, ha sido fenomenal. La tasa de desempleo más baja para nuestra comunidad latina y va a seguir con esa agenda. Vimos rápidamente un contraste muy grande con el vicepresidente Biden, que está abogando por los planes de Alejandra Ocasio-Cortez de eliminar, por ejemplo, la fuente de trabajo a través de este plan de energía que va a acabar con trabajos si esta propuesta verde se convierte en ley de Estados Unidos. Así que, presidente, quiere crear fuentes de trabajo y lo contrario es un socialismo que no va a dar resultado por nuestro país. Y Atlanta es un sitio especial. El presidente está siendo criticado porque de la mano de su proyecto de invertir en la infraestructura también deja de lado el medio ambiente. ¿Cómo puede amarrar la protección al medio ambiente el presidente cuando también está a punto de firmar una orden ejecutiva para que se quiten por lo menos las burocracias que frenan la construcción debido al medio ambiente? Bueno, la burocracia y las regulaciones han sido tremendos obstáculos. El presidente está a favor del medio ambiente, pero el presidente no está a favor de una agenda radical como la agenda de Alejandro Cortez y también del vicepresidente Biden, que tiene como meta destruir trabajos, francamente. Acabar con industrias son miles y miles, cientos de miles de trabajos que se van a eliminar de un día para otro. Esto es un proceso que el presidente quiere hacer de una manera responsable, pero muchas de estas regulaciones en gobierno no tienen sentido y están creadas y escritas para personas que nunca han manejado estos proyectos sobre el terreno. Y el presidente tiene que crear trabajo. La visita del presidente para finalizar es obviamente para hacer campaña, pero también se han visto los números muy bajos en las encuestas en relación con el opositor en el Partido Demócrata. Bueno, vimos estas mismas encuestas hace cuatro años cuando todos los medios de comunicación y los sondeos indicaban que el presidente no podía ser elegido. Así que yo no creo mucho en estos sondeos. Yo creo que mucha gente que va a votar por Donald Trump no lo dice en primera instancia. Segundo, muchos no están contados. Y tercero, quedan más de 100 días que el presidente va a seguir adelante con la agenda que hemos visto en Atlanta, que va a beneficiar a Atlanta y el resto del estado de Georgia con trabajos concretos. A diferencia con el vicepresidente que lo que quiere es un socialismo y un control federal que sería un desastre para Atlanta. Señor Franco, muchas gracias por su tiempo. Agradecemos esta entrevista. Muchas gracias. Era el señor Adolfo Franco, miembro de Republicanos por Trump y también un analista del Partido Republicano, hablando en el contexto de la visita del mandatario aquí a Atlanta. En enero se inició la construcción de un muro privado en la zona fronteriza de la ciudad de Michigan, pero residentes de esa localidad ahora están preocupados ya que parte del cimiento está causando erosión. Sara Alexis García nos tiene los detalles. Buenas tardes, con el propósito de crear más seguridad en la frontera, este muro privado que ven detrás de mí fue construido a principios de año, el cual ahora está creando problemas con parte de la tierra. El pasado enero se inició la construcción de un muro fronterizo privado que se terminó en casi tres meses. La compañía de construcción Fisher fue contratada por los dueños de la propiedad con el fin de crear más seguridad en la frontera de México y Estados Unidos. Pero hace unos días residentes del área reportaron que el cimiento de la construcción está provocando que la tierra se esté levantando. Ya sabemos lo que va a pasar. Esta gente, no sé, es una estupidez que hagan algo así aquí como este muro, porque cuando se venga la creciente va a haber agua en los dos lados de este muro. Este fin de semana, el presidente Trump publicó un tuit donde asegura que él nunca estuvo de acuerdo en hacer una parte pequeña de muro en un área con muchos problemas. Agregó que solo se hizo esta construcción para hacerlo quedar mal y que ni siquiera funciona como debería. Residentes creen que esta construcción hará más daño de lo que creen, ya que han empezado a ver cómo el río está subiéndose al barranco, haciendo que con el tiempo sus tierras se puedan inundar. Y lo que va a pasar, como está comiendo para acá, se va a comer toda esta tierra de aquí donde estamos ahorita parados. No va a estar aquí, en mi opinión. Ya no va a estar aquí, porque se va a comer el agua. El agua es muy fuerte. Por su parte, la empresa de construcción Fisher mandó un comunicado en donde afirman se trata de una erosión menor, la cual no es inusual con nuevos proyectos de construcción. La parte donde ocurrió de ninguna manera compromete el cimiento y también agregaron que el muro está funcionando como está designado y que están comprometidos a implementar un programa de mantenimiento para que el muro privado dure más tiempo. Gracias, Sara. Delta perdió 5.717 millones de dólares durante el segundo trimestre del año. En lo que va del 2020, las pérdidas acumuladas de la aerolínea superan ya los 6.200 millones de dólares. El presidente de la empresa dice que han logrado aminorar los daños de la pandemia, pero les tomará años recuperarse del golpe financiero. Y los reguladores federales están investigando a Mohawk Industries, el mayor fabricante de pisos y alfombras del mundo, por supuestamente engañar a sus inversores para ocultar problemas financieros y defectos en sus productos fabricados en Dalton. El Departamento de Justicia y la Comisión de la Bolsa de Valores enviaron citatorios a ejecutivos de la empresa Mohawk, que concernen Calhoun, dice que están cooperando con las autoridades. La investigación es similar a la denuncia que hicieron accionistas en una demanda alterna. La demanda dice que Mohawk programaba hacer entregas de los sábados cuando los clientes estaban cerrados y no podían rechazar los productos. Vamos a regresar enseguida con más información y el estado del tiempo con Gaby Dejan. Amigos, y finalmente para mañana podemos ver un día donde el termómetro no supera los 90 grados, pero vamos a estar hablando precisamente de estos cambios. A regresar en el pronóstico del tiempo. Grupo Social te ha negado el pago por incapacidad. Haz tu apelación confiado con Cruz de tu lado. Cruz y Asociados, los abogados del incapacitado. 404-444-1111. Cinturita de avispa, senos voluminosos, pompis perfectas. Nadie les quiere contar el secreto, pero yo sí. El doctor Paul McCluskey, el mejor cirujano en Atlanta. Él va a ser tu sueño realidad. Nos especializamos en aumento de senos, liposucción, aumento de glúteos, tamitax, várices, vaginoplastia y más. Tratamientos especiales para manchas, relleno de arrugas y botox. Y sí se puede. Aquí hay planes de pago y hablamos español. Cuando llegué a Regal Nissan me sentí como en casa. Su personal Beligio me atendió y estuvo conmigo en todo momento. Y cuando pensé que no podía, ellos trabajaron conmigo. Y hoy puedo decir que tengo la croca de mis sueños al alcance de mi presupuesto. Bueno, raza, si estás buscando comprar un carro, ven aquí a Regal Nissan. Visítenos, llámanos. 678-993-3955. 955-678-993-3955. Y recuerda, solo Regal supera Regal. Si usted puede rentar, puede comprar. Soy Andreina Canache. El sueño de todos es tener su casa propia. Y aquí en América Realty Group te ayudamos a lograrlo. Tenemos todo tipo de propiedades según tus necesidades. Y te podemos calificar a través de muchos programas disponibles. Con nosotros no vas a estar solo. Contamos con profesionales capacitados que te llevarán de la mano en todo el proceso de la compra y venta de tu casa. Confía en la gente que sabe. Te esperamos en América Realty Group. Y recuerda, si puedes rentar, puedes comprar. Sintoniza. Sintoniza. La mejor. Levántate tempranito con la chiqui baby. De 7 a 12, las mamacitas de la mejor. Angie y Jenny. A la 1. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. De 2 a 5, el favorito mayor. Tu servidor, Pillo Márquez. A la 5, el show de Erasno y la Chocolata. Síguele la huella a tus equipos con Daniel y Meni. La mejor. Radio oficial de Los Blavos de Atlanta. Atlanta United. Atlanta Falcons y la selección mexicana de fútbol. Aquí no más. La mejor. Prepáralos para ser grandes cuando sean grandes. Con los ricos frijoles pintos. Fuertes lluvias en Metro Atlanta. Gaby Dejan, nuestra meteoróloga nos dice si seguiremos así. Muy buenas tardes, amigos. Un placer acompañarles. Mitad de la semana continúa en esas temperaturas cálidas. Comenzamos a ver un alivio en ese termómetro y es que precisamente tenemos un frente frío que nos está aportando por lo menos aire un poco más seco. Así que no se sienten esas temperaturas tan calurosas como lo que hemos registrado durante los últimos días, pero todavía está caliente. Incluso no vamos a ver grandes cambios en ese termómetro. Para eso de las 9 de la noche todavía los 84 grados. Esa sensación térmica en los grados por encima. Y comenzamos a ver por lo menos afortunadamente para el inicio de la mañana temperaturas más templadas entre los 74 y 75 grados. Vamos a tener en cuenta que hay partes del país donde las mínimas incluso están por encima de los 80 grados. Nuestros modelos de precipitación nos muestran esa actividad de lluvia. La vamos a mantener de forma intermitente a lo largo de los próximos días, incluso algunos periodos de intensificación, en especial hacia el norte, para el día viernes. Estamos monitoreando, por supuesto, esos cambios. Y al regresar vamos a darle un vistazo detallado que nos espera también para este fin de semana y si continúa el calor en nuestra región. Continuamos con más. Gracias, Gaby. Ahora les presentamos a Gage Hogue, un joven que nació ciego y con autismo, pero que está recibiendo reconocimiento como un pintor extraordinario en el condado de Cobb. Su abuelo lo ha guiado y lo sigue ayudando, por lo que algunas personas dicen que son dos pintores con un solo pincel. Una muestra de que con amor y paciencia hasta el talento más oculto siempre puede florecer. Y terminamos esta primera media hora de información con un joven que se ha convertido en la estrella del Beltline en Atlanta, pasea en su patineta eléctrica tocando la guitarra. Este joven se llama Chávez Fly y ya tiene un sinfín de seguidores en redes sociales. Lo dejamos con más de este habilidoso músico. ¡Gucho! 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 ¡estad! ¡Gucho! Ya, 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 ya. ¡Sus abuelo! Para ver Noticiero Telemundo Atlanta en vivo, ve a telemundoatlanta.com barra live stream y entérate primero a las 5.30, 6 y 11 de la noche. Abrimos y estamos listos para servirle en Winnet Place Honda Duluth. Hemos adoptado todas las medidas de seguridad e higiene necesarias para brindarle un espacio seguro y confiable. También contamos con concesionario virtual, con más de 700 nuevos modelos de Honda. Ofrecemos entrega a domicilio, con los descuentos más grandes de la historia. Abrimos y estamos listos para servirle en Winnet Place Honda Duluth. ¡Te tratamos mejor! Érase una vez Juan, Pedro y Andrés. Empezando sus labores a pesar de los insabores, ya que Andrés maltrecho, al caer de ese techo, lastimado se sentía y ayudar no podía. ¡Hola! Soy el Lobo Falaz. Con el cheque que traigo, tus problemas resolverás. Que no te vengan tu encuentro. Llama a Castan y Leca. 770-807-1000. Si deseas vender o comprar tu casa, mejor llama a Muxi. Somos expertos y podemos ayudarte con tu estatus migratorio y declaración de impuestos para calificar para comprar tu casa. Hola, yo soy Muxi Parra. No permitas que nadie te diga que tú no puedes. En Veres con Muxi, la palabra imposible no existe. ¡Anímate a comprar tu casa ya! Para más información, llama al 770-771-4942. Hoy en las noticias de Telemundo, Atlanta. Un hispano se suicida en la cárcel del condado de Nicab esta mañana. El director de los centros de control y enfermedades hace un llamado para que se usen los cubrebocas y asegura que si esto se cumple, en dos meses se controla la pandemia del COVID. ¿Qué tan peligroso es realmente que los niños vuelvan a la escuela este otoño? Se lo preguntamos a un reconocido epidemiólogo de Atlanta. En solo minutos les tengo todos los detalles de la inauguración de este sitio que va a servir como un centro de ayuda para las familias hispanas de nuestra comunidad. No se lo pierda más adelante. Además, la policía de Gainesville publica las fotos de un sospechoso de cometer varios robos desde el pasado mes de octubre. Esto y más hoy en las noticias. Soy Luis Estrada, gracias por continuar con Noticiero Telemundo, Atlanta. Comenzamos esta segunda media hora de informaciones con la noticia del presunto suicidio de un preso hispano en la cárcel del condado de Nicab. La oficina del Alguacil dijo que el hombre murió poco después de haber sido fichado. El fallecido fue identificado como Marcos Torres Díaz, tenía 42 años de edad y era residente de Atlanta. El Alguacil del condado dijo que Torres Díaz fue arrestado el 13 de julio y puesto bajo custodia en la unidad de viviendas de cuarentena del COVID-19 de la cárcel. Hora después fue encontrado inconsciente en su celda. Personal médico de la cárcel y del departamento de emergencia de Nicab le dieron primeros auxilios. Torres Díaz fue transportado al centro médico de Nicab donde murió este 15 de julio. El incidente está siendo investigado y se le realizará una autopsia. De acuerdo con las órdenes de arresto, Torres Díaz enfrentaba múltiples cargos por delitos sexuales graves, incluidos dos cargos de violación, dos cargos de intento criminal de violación, dos cargos de abuso sexual infantil agravado y cuatro cargos de agresión sexual agravada. Los presuntos incidentes datan desde el 2012 que involucran a una víctima menor de edad o a víctimas. Y las cadenas más grandes de supermercados del país Walmart y su filial de ventas al mayoreo Sam's Club exigirán que sus clientes lleven puestas mascarillas o algún tipo de protección facial cuando visiten sus tiendas. El anuncio fue recibido con elogios por la comunidad médica y gran parte del público. Sin embargo, quienes dicen que las mascarillas no protegen y se oponen a un nuevo cierre de la economía amenazaron incluso con no volver a las tiendas. La regla se aplicará en todas las tiendas del país a partir de este próximo lunes 20 de julio. También Best Buy, la cadena de electrónicos, se está sumando a la lista de tiendas que piden el uso de mascarillas. En un comunicado, la empresa dijo que creen que las políticas estatales que requieren mascarillas son una respuesta apropiada de salud pública para proteger a los trabajadores y clientes. Los clientes que no deseen o no puedan usar las mascarillas tienen la opción de hacer sus compras por internet. Y como las numerosas autoridades federales, estatales y locales no se ponen de acuerdo sobre el uso obligatorio de las mascarillas, los centros de control y prevención de enfermedades están rogando a la población que haga ese uso de la mascarilla y la decisión la hagan propia. Los CDC dicen que si 9 de cada 10 personas se ponen las mascarillas o los cubrebocas, podríamos tener la pandemia bajo control en dos meses. Y las encuestas indican que la mayoría de los padres y maestros creen que las escuelas no deberían abrir hasta que la pandemia está bajo control. Pero para millones de familias que son de pocos recursos y que tienen más de un hijo, esta opción es más difícil. No cuentan con tiempo, no tienen internet ni espacio para que sus hijos puedan recibir una educación efectiva. Veamos qué más encontró Rigo Villalobos. Tengo seis hijos. Para Rosa que los estudiantes no regresen a las aulas es un alivio. Es un riesgo porque eso día con día se ve más afectado. Sin embargo, dice que a la vez es un cuchillo de doble filo, comenzando por los gastos extra en el cobro de la electricidad en casa. Están gastando más luz porque ellos tienen que estar con la computadora. Dice que sus hijos además comen más que antes debido a la ansiedad que les provoca estar en casa y además el cobro del agua ha aumentado. Ahorita está haciendo calor y a veces se bañan dos veces al día o hasta tres veces. Esto sin contar el internet. Lo estamos pagando entre mi hija y yo. El servicio de internet ya lo tenía desde antes de la pandemia, pero casi solo usaban sus celulares. Ahora que lo utilizan en distintas computadoras, tienen un problema. Y es que solo cuentan con el plan básico y dicen que está muy lento. Para ahorrar el dinero, pues me quedo con el internet que tienen mis hijas. Rosa no está sola. De acuerdo con el centro de investigaciones Pew, el 37% de los estadounidenses solamente usan su internet por medio del celular. Debido a eso, no cuentan con internet de alta velocidad. Así nos hemos quedado con eso. Dicho centro de investigaciones, además dio a conocer que solamente el 61% de los hogares hispanos cuentan con internet de Wi-Fi en casa. Esto en comparación del 66% de los afroamericanos y el 79% de los anglosajones. Desde principios de marzo no había trabajado hasta esta semana. Para este otro padre de familia, otro gasto más también se le dificulta. Todo me afectó, todo, hasta mi crédito. Desde hace tiempo ha contado con internet para sus hijos y nietos, pero siempre ha contemplado que si en alguna ocasión llegar a estar corto de dinero, podría cancelar algunos servicios como el internet, ya que lo consideraba como diversión. Pero ahora, esa ya no es una opción. El internet es una necesidad. Ahorita a mí sí se me hace difícil. Por su parte, Rosa dice que prefiere pagar un poco más a arriesgar la educación de sus hijos. Y los asesinatos en Atlanta se han multiplicado en un 240% con respecto a los cometidos el año pasado. El Departamento de Policía de Atlanta reveló las estadísticas criminales de las últimas cuatro semanas. Entre el 15 de junio y el 11 de julio ocurrieron 17 asesinatos. El año pasado fueron solo cinco en el mismo periodo, pero no todas las estadísticas son negativas. Los asaltos y violaciones descendieron 17 y 33% respectivamente. Pero los críticos de estas estadísticas dicen que quizás las personas no los están reportando porque no hay suficientes policías o agentes en la ciudad de Atlanta. El Departamento de la Policía de Gainesville compartió imágenes del sospechoso de cometer una serie de robos a comercio de la ciudad. Estos robos comenzaron desde octubre del año pasado y por lo general ocurren por la noche. O ocurrieron por la noche. El ladrón ha tratado de evitar las cámaras de seguridad y sensores de movimiento, incluso arrastrándose. Luego abre las cajas registradoras y de seguridad. Si lo reconoce, denúncielo llamando al 770-534-5251. Y un adolescente de 17 años murió tras un enfrentamiento con la policía de Cobb y otros dos jóvenes fueron arrestados. El incidente ocurrió el lunes en la ciudad de Austell. Agentes de la policía identificaron un vehículo robado en el que iban los tres jóvenes. Hubo una persecución que terminó en una calle sin salida. Dos de los sujetos intentaron huir y supuestamente uno de ellos sacó un arma y disparó a los uniformados. Estos le regresaron el fuego. El muchacho murió en el hospital. Sus dos presuntos cómplices, uno de 15 años y el otro también de 17, fueron arrestados. El GBI identificó al fallecido como Vincent de Mario Truitt. Y por no seguir las instrucciones de cómo usar las mascarillas, un sospechoso de robo pudo ser fotografiado por una cámara de seguridad y facilitarle el trabajo a la policía de Dalton. La corporación policial compartió la foto del sujeto con la mascarilla debajo de la nariz, dejando al descubierto la mayor parte de su rostro. La policía dice que el hombre engañó a las cajeras en una tienda con recibos falsos para que le dieran 100 dólares. Para denunciarlo, usted puede llamar al 706-278-9085. Y ayer les contamos la historia de un bebé que se estaba asfixiando y fue salvado por un agente de la policía de Michigan. Pero aquí en Georgia también tenemos un héroe por un caso similar. El agente del alguacil del condado de Cahueta iba circulando por la calle cuando vio a una familia pidiendo auxilio porque su bebé no podía respirar. De inmediato llamó a una ambulancia y le dio primeros auxilios al pequeño que se recuperó momentos después gracias a su rápida reacción. El pequeño Asher de seis meses está de nuevo sonriente y el agente Stephen Mills está siendo reconocido por su labor. Vamos a regresar con más información aquí en Noticiero Telemundo Atlántico. Para ver Noticiero Telemundo Atlántico en vivo, ve a telemundoatlanta.com barra live stream y entérate primero a las 5.30, 6 y 11 de la noche. Cuando tu carro no funciona, no puedes hacer esto. En Advance te ayudan nuestros expertos a encontrar esa pieza para que puedas hacer esto. Pon tus piezas con Advance, pon tu confianza en Advance, pon tu carro en Advance Auto Parts. Estás pasando por una difícil situación financiera. La bancarrota puede significar un nuevo comienzo financiero fácil y rápido. Saedin Law Group, con más de 19 años de experiencia, está aquí para ayudarte. Consulta gratis. No pago de abogados para procesar tu caso. Adicionalmente, ofrecemos consultas virtuales e iniciamos tu proceso sin necesidad de venir a la oficina. Llámanos al 404-424-9579. Saedin Law Group, un equipo de profesionales a tu servicio. Bienvenidos al mundo de Dentonel Kids. En Dentonel Kids, queremos que la alegría de tus niños se refleje en su sonrisa. Con la mejor atención, tecnología y personal calificado. Nuestro kit preventivo incluye limpieza básica, fluoruro y examen con radiografías digitales por tan solo 39 dólares. Llámanos, 678-504-6747. Oye, este jueves con los jefes de la mayoría de Don Chicho, platicaremos del caso de una pareja que están enfrentados por la mascarilla. Ella dice que sí se debe usar mascarilla. El compa dice que para qué usar mascarilla. Este jueves, 8 a 20, no te lo pierdas. El regreso a clase está preocupando a muchos padres de familia, padres de estudiantes aquí en el estado de Georgia, por la pandemia del COVID-19. ¿Cuál es el ciclo que tiene este virus para desarrollarse cuando están los niños en clases? Para conocer un poco más, vamos a hablar con un reconocido experto, el doctor Felipe Lovello. Es un epidemiólogo de la Universidad de Emory y, por supuesto, de Kaiser Permanente. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Cuál es el ciclo de los virus cuando están en las escuelas? ¿Cómo se comportan los virus y cómo se podría comportar este COVID-19 cuando los niños regresen a clases? El gobierno federal está diciendo que los niños prácticamente son poco portadores del virus o transmisores. Ya, tradicionalmente sabemos que los virus respiratorios aumentan en su frecuencia, en su transmisión, en ambientes cerrados, como colegios y universidades. Esto es la forma tradicional, por ejemplo, en la influenza. Ahora, este es un virus nuevo, el cual estamos aprendiendo. Y hasta ahora los reportes parecerían que indican que los niños se informan de menos gravedad, lo cual es bueno. Creo que también pueden no ser los mejores transmisores de este virus. Pero esto es evidencia preliminar. Y obviamente hay algunos niños que se enferman gravemente, aunque no es frecuente. Y obviamente también ellos podrían transmitir el virus cuando vuelven a sus casas. Así que es importante seguir las guías del CDC para disminuir el riesgo de transmisión. Estas guías son muy específicas para que se puedan abrir las escuelas de manera segura. Esto no es una decisión de los políticos, del gobernador. Eso tiene que ser una decisión mancunada entre el CDC y las autoridades de educación para hacerlo de manera segura. Y los niños son también como los adultos, asintomáticos. ¿Pueden estar llevando el virus y no enfermarse? O por lo menos tener síntomas. Y aunque repito, frecuentemente los niños no desarrollan enfermedad grave. Esto no quiere decir que no sea posible. Y lamentablemente hemos escuchado algunas muertes en niños y de niños que terminan en la hospitalización por este virus. Aunque es raro, repito. Por eso hay que tener cierto nivel de cautela. Y las guías del CDC precisamente indican cómo las escuelas deben abrir especialmente para disminuir ese riesgo de transmisión. Aumentar la distancia, utilizar las máscaras especialmente en niños más grandes. Es disminuir la jornada escolar o dividirla en dos. Aumentar las limpiezas de superficies. Todas estas actividades son importantes que las escuelas lo estén planeando en este momento. Ahora, también sabemos que hay casas donde podrían estar contagiados de coronavirus. Los padres en algún momento pueden enviar a sus hijos a clases porque ellos piensan que no están contaminados. Van a llevar el virus también a la escuela, ¿no? Claro, el virus está circulando de una manera muy alta en Atlanta y en Georgia en general. Y es posible que el riesgo de transmisión exista en la casa, en la escuela, en el trabajo. Y por eso todos tenemos que actuar como si fuéramos potencialmente infectados con el virus. Y es clave la utilización de máscaras en la casa. Tapabocas que logren disminuir la transmisión del virus. Y finalmente, doctor, hay una vacuna que se está desarrollando aquí en Emory. Háblenos un poquito sobre eso. ¿Qué perspectivas tenemos? Se acaban de publicar los resultados de la fase 1 de una de las vacunas desarrolladas en Estados Unidos por la farmacéutica Moderna y el Instituto Nacional de Salud. Que han sido, como tú mencionas, investigadas para evaluar su seguridad. Tanto en el hospital de Emory como en KS permanente en Washington. Y los resultados son prometedores. Se acaban de publicar. Esa es la primera publicación en una revista médica con resultados de esta fase 1 de vacunas para COVID. Y muestra que es segura. Es decir, hay algunos efectos secundarios leves como dolor, hinchación en el sitio de la inyección. O cierto malestar general. Cierto dolor en los músculos. O dolor de cabeza. Lo cual es común con vacunas. Pero ningún efecto grave. Y segundo, y tal vez igual de importante, mostró una buena reacción inmune. Es decir, una capacidad de la vacuna de producir anticuerpos similares a aquellos que ya han tenido la enfermedad. Ahora bien, estos son resultados iniciales. Falta una fase 2, en donde se va a estudiar en 600 personas. Y una fase 3, que probablemente a final de año se estudie en 30 mil personas. Para realmente verificar lo que todos queremos saber. Es que la vacuna prevenga contra la infección del coronavirus. O por lo menos disminuya la gravedad, especialmente en personas vulnerables. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Interesante lo que nos acaba de decir. Agradecemos siempre su preferencia con Telemundo Atlanta. Siempre es un gusto. Buenas tardes. Era el doctor Felipe Lobelo, reconocido epidemiólogo en Atlanta, que representa a la Universidad de Emory y a Kaiser Permanente. Amigos, y finalmente para mañana podemos ver un día donde el termómetro no supera los 90 grados. Pero vamos a estar hablando precisamente de estos cambios a regresar en el pronóstico del tiempo. Unas veces hace falta probar los productos antes de comprarlo. Especialmente un colchón, porque es bastante personal. En Rooms to Go estamos haciendo todo lo posible para ayudarte a encontrar el colchón perfecto. Tenemos una enorme selección de marcas reconocidas, precios bajos y para tu seguridad. Te regalamos este cobertor individual de colchón y almohada para que te sientas seguro probando. No te pierdas los ahorros en Rooms to Go. Abrimos y estamos listos para servirle. En Wynette Place Honda Doolog. Hemos adoptado todas las medidas de seguridad e higiene necesarias para brindarle un espacio seguro y confiable. También contamos con concesionario virtual. Con más de 700 nuevos modelos de Honda. Ofrecemos entrega a domicilio. Con los descuentos más grandes de la historia. Abrimos y estamos listos para servirle. En Wynette Place Honda Doolog. Te tratamos mejor. Atlanta. Atlanta. Prepárate a escuchar Z. Y los hits de tus artistas favoritos de hoy. Donde quiera. Con una señal más grande. Más fuerte. Y es que ahora Z tiene doble frecuencia. Sí, doble frecuencia. 105.7 área metro. Y 96.7 área sur. Las nuevas frecuencias para escuchar Z. Z, número uno para Hits de hoy. Nuestra meteoróloga Gaby Dejan está lista para un reporte del estado del tiempo. Muy buenas tardes amigos. Ombligo de la semana. Continúa el calor en nuestra región. Incluso hemos visto esa actividad de lluvia de forma intermitente. Incluso nuestra imagen de radar y satélite nos está mostrando algunas de esas bandas. Esas tormentas que se forman rápidamente. Y es lo que hemos experimentado durante el día de hoy. Note que durante la caída de la noche el termómetro todavía se mantiene sobrepasando los 80 grados. Afortunadamente comenzamos a ver un alivio del calor en las horas de la mañana. Esta es su mejor oportunidad. Si le gusta salir a trotar, hágalo temprano. Algún tipo de actividad física. Este es el mejor momento. Nuestros modelos de lluvia nos muestran todavía esas precipitaciones de forma intermitente. Incluso para mañana en horas de la tarde y noche continuamos viendo el desarrollo de esas precipitaciones. No nos mantenemos bajo ese potencial de tiempo severo. Pero sí bajo el potencial de tormentas eléctricas. Mañana nuevamente pudiésemos estar viendo esos cielos iluminarse. Así que el pronóstico mañana nos trae temperaturas. Incluso que estamos viendo que finalmente se quedan por debajo de los 90 grados. La probabilidad de lluvia se mantiene activa entre un 20 y 30%. Así que vamos a estar todavía prestando la atención al desarrollo de esas lluvias para el día de mañana. Nada que nos preocupe en cuanto a esas acumulaciones. Pero por supuesto puede se traer esos cambios. Ahora bien, si está haciendo sus planes para el fin de semana. Tome en cuenta que el termómetro se mantiene sobrepasando los 90 grados. Son condiciones calurosas. El domingo incorporamos también esa actividad de lluvia. Parcialmente nublado para el sábado. Y luego una vez que nos movemos a la próxima semana. Vamos a ver esa combinación de calor y de esas tormentas que nos va a traer, por supuesto, cambios en nuestros planes. Esa es toda la información que les traigo de mi parte. Que tengan una feliz tarde. Continuamos con más de su noticiero. Gracias, Gaby. Existen mitos y realidades sobre la canícula. Así se llama al periodo del año en el que las temperaturas son sofocantes. Brenda Cantú nos explica más. Ante la realidad de las temperaturas sofocantes que hemos registrado durante los últimos días, el tema de la canícula es inevitable. El nombre es un atributo de la creencia que la constelación canícula esté posicionada al otro lado del sol. Sirius, una brillante estrella, se encuentra en esta constelación y se conoce como Can Mayor. De ahí viene el término canícula y se le otorga a este periodo del año porque durante el verano, anteriormente, las personas creían que el calor de esta estrella se juntaba con el del sol para provocar los aumentos de temperatura. Hoy día, gracias a la meteorología, sabemos que no es así y más bien se debe a un patrón atmosférico. La canícula ocurre cada año en el verano y es normalmente causada por fuerte alta presión. El periodo de canícula es de mediados de julio hasta mediados de agosto. La canícula se caracteriza por temperaturas elevadas, disminución considerable de lluvia, cielo despejado y el calentamiento de aire que desciende a la atmósfera y se calienta por compresión. Lo ideal es limitar su tiempo al exterior y no ejercitarse durante las horas pico, prestar atención a sus mascotas y proteger la vegetación sensible a un ambiente árido. Queremos que se proteja del calor cuando esté afuera, tome mucha agua para mantenerse hidratado y por favor que nunca deje a los niños ni mascotas en un vehículo. Durante los últimos días, hemos estado bajo una ola de calor que nos ha traído calor opresivo. En nuestra región es considerado calor extremo cuando temperaturas o índices de calor excede 110 grados Fahrenheit. Gracias por ese informe, Brenda. El cuerpo de una inmigrante que murió tratando de llegar a Estados Unidos fue recuperado y ahora será repatriado, pero su muerte, según las autoridades, podría haberse evitado. De no ser por qué el coyote que la estaba llevando a pesar, a pasar, la dejó abandonada en el lugar. Blarini Flores nos explica más. Para mí no importa la calidad migratoria de una persona, para mí es mi trabajo asegurar la justicia. Son las palabras del alguacil del condado de Béjar tras anunciar la terrible muerte de una joven inmigrante. Está en sus veintes, es una mujer bien jovencita que desafortunadamente ella falleció. Joven que, según el alguacil, venía de Honduras, cruzó la frontera de McAllen y estaba cerca de llegar a Houston, donde se creerá su destino final. Lo que se aparenta es que ella iba de pasada por San Antonio con un grupo de personas indocumentadas. Pero al llegar a San Antonio, al parecer, la joven tuvo complicaciones de salud debido a las altas temperaturas y el presunto coyote decidió abandonarla al lado de la calle. Y sería un familiar de la víctima el que haría el reporte a las autoridades. Un pariente de esta mujer nos habló a nosotros que ellos se habían dado cuenta de alguna manera que ella fue dejada, abandonada en Jet Road, cuando ella empezó a tener síntomas de que ella se calentó mucho con el solazo. Tras esta llamada, agentes llegaron al lugar indicado, pero la joven ya estaba muerta. El alguacil califica su muerte como algo negligente, ya que asegura ella fue abandonada aún con vida. Son gente sin alma. Para ellos, esta mujer fue simplemente algún artículo que ellos podían cobrar dinero para pasarla. Hasta este momento, la joven no ha sido identificada, ya que tras la llamada principal, autoridades no han podido comunicarse con la familia. El alguacil ahora pide el apoyo de la comunidad para poder encontrar a los responsables y asegura no descansará hasta dar con su paradero. Yo no puedo simplemente dejar que estos coyotes, estos traficantes de seres humanos, simplemente hagan y deshagan lo que ellos quieren con los seres humanos. Eso no va a pasar en mi condado. Vamos a regresar con más información. Quédese con nosotros. ¿Está usted sufriendo en silencio con problemas sentimentales, económicos, espirituales, cuando descubriendo lo paranormal tiene para usted la solución a su problema, por difícil o complicado que su problema sea o parezca? Recuerde, no hay problemas imposibles de solucionar, sino seres incapaces, personas que ahogan su vida en un vaso con agua. En la vida, lo último y lo único que no se debe de perder es la fe y la esperanza. La fe en Dios, la esperanza en la vida, crea firmemente en lo que usted quiere realizar en esta vida. Decrete cosas positivas. No se ande quejando de su vida, de su suerte, de sus problemas, cuando no ha hecho nada por ellos. Consultenos sus problemas. Estamos para servirle. Somos descubriendo lo paranormal en este año 2020 aquí en Atlanta, Georgia. Hasta pronto. El doctor Paul McCluskey, el mejor cirujano en Atlanta. Él va a ser tu sueño realidad. Nos especializamos en aumento de senos, liposucción, aumento de glúteos, tamitax, várices, vaginoplastia y más. Tratamientos especiales para manchas, relleno de arrugas y botox. Y si se puede, aquí hay planes de pago y hablamos español. El condado de Buené tiene una nueva alternativa de ayuda para familias hispanas. José Anet Díaz Sánchez estuvo presente durante la inauguración de este nuevo proyecto. Este miércoles se inauguró el Centro de Ayuda Familiar y Emocional, o CAFÉ, por sus siglas. Este nuevo lugar brinda asesorías a las familias hispanas y está localizado en el 3594 Baxley Point, en Sewanee. Hoy en día las parejas tienen hijos. Entonces analizamos que cómo le damos clases de parenting, por ejemplo, o de padres. Después, obviamente, llegan a la adolescencia los muchachos, ya no tan solo en la parenting. Hay que trabajar entonces también con que los muchachos sean parte del equipo para que la familia fluya mejor. Ser Familia nació hace 20 años aproximadamente y este nuevo proyecto, el cual esperan expandir a otras ciudades del área metropolitana de Atlanta, fue realizado en conjunto con la División de Servicios de Niños y Familias. Fue una iniciativa del Departamento de Niños y Familias. Ellos vinieron a nosotros con una idea y la fuimos desarrollando y es crear un lugar donde los latinos puedan venir a recibir servicios y a conectarse para realmente que esta sea una casa para nuestras familias. El trato más agradable que se pueda porque nosotros somos latinos sirviendo a latinos. Las instalaciones de café cuentan con ocho oficinas, dos salas de conferencia y salón de entrenamiento para los programas de consejería y de familias. Nuestro deber como agencia estatal para servir a las familias es servir cada familia de una manera respetuosa y apropiada. Entonces es nuestro placer colaborar con agencias como Ser Familia. En total, este centro de seis mil pies cuadrados representa una inversión de alrededor de medio millón de dólares. Además, Ser Familia está incorporando un nuevo programa de ayuda para estudiantes de escuelas intermedias quienes se han visto afectados por los cierres de las escuelas. Este centro también cuenta con una cocina completamente equipada para en un futuro poder dar clases de cocina saludable para las familias. Por si entrevisto a alguien que no tiene comida. Si usted necesita algún tipo de ayuda familiar, comuníquese al número que aparece en pantalla y allí podrá ver si califica para algunas de las ayudas que brinda café. Desde Sohwani, José Anet Díaz Sánchez. Gracias, José Anet, por esa importante información para los hispanos. Antes de despedirnos, queremos recordarle que usted puede sintonizar el noticiero de Telemundo Atlanta en su celular o en su tablet. Tiene que ir a la barra de livestream en telemundoatlanta.com. Y por supuesto que también estamos publicando las historias más importantes en nuestra página. Y usted puede dejar sus comentarios en nuestra cuenta de Facebook de Telemundo Atlanta. Si usted quiere compartir fotografías o videos que considere que son noticias, comuníquese con nosotros a nuestra sala de redacción. Si usted tiene noticias que son positivas, comuníquese a nuestra sala de redacción con Alejandra Morales. Ella está dándole seguimiento a las noticias positivas y destacadas. Si usted tiene algún personaje hispano que está haciendo algo por la comunidad, comuníquese con ella. Los espero ahora a las 11 de la noche. Buenas tardes. Buenas tardes.